Profe, 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 ahora con tantas cámaras ni siquiera sé cuál es la de la profesora ¿Cómo puedo colocar la cámara de la profesora para que solo ella me vea o yo la vea a ella? Cuéntame Tini, sí, antes teníamos muy poquitas cámaras, ahora solo tenemos una cuando es en la web Pero en Teams nosotros podemos seleccionar a quien vemos Miren, ahorita estoy en una llamada, está compartiendo una persona pantalla Puede que esa persona sea la que yo quiera ver Cuando se comparto pantalla ella se abre y supera las otras cámaras Pero aquí abajo me siguen saliendo todos los nombres Y aquí a la derecha en la pestaña de integrantes me siguen saliendo todos los participantes también ¿Sí lo ven? Entonces yo voy a ir a buscar a mi profesora Yo voy a ir a buscar quién es mi profesora Y digo por ejemplo que mi profesor es este compañero Pico aquí abajo y le digo anclar Y de inmediato al decirle anclar Él solamente, así haya todas las cámaras que sea Me va a mostrar la cámara de ese compañero Lo puedo hacer acá o lo puedo hacer aquí a la derecha Entonces aquí yo busco quién quiero anclar Ahí pues no les dejo ver los nombres Y pico y me dice anclar, fíjese Entonces al anclar yo puedo anclar dos ¿Cierto? Y puedo anclar tres Fíjense en esta belleza Esto es Teams, es la locura Anclar Y así anclo dos, tres, cuatro, cinco ¿Cuáles puedo anclar? Yo por lo general anclo uno que es la profesora Pero la idea es que tú ancles tres, cuatro, cinco, seis Y ahora con la pantalla de 49 puedes súper bien ¿Hasta cuántos puedes anclar? No sé, pero tú eres quien lo elige El primero que anclaste por lo general queda un poquito más grande que el resto Pero tú puedes anclar tres, cuatro o cinco ¿Bien? Eso es cerebrote y esperamos que así como estás ahorita Veas solo lo que tú quieras No veas lo que no tienes que ver ¿Listo? Para desanclar es muy sencillo Yo pico y le digo desanclar Pico y le digo desanclar Pico y le digo desanclar Y ya quedo viendo la básica que era la que estábamos compartiendo al principio ¿Listo? Aquí me salen unos ganchitos ¿Si los ven? Esos ganchitos son para soltar Desanclar Y desanclar Y quedo viendo la básica que fue con la que empecé Que es la general Si no tienes ninguna anclada vas a ver O la vista general En este caso pues no vemos tantos en llamadas Si hubiéramos más se verían muchos Puedes ver la vista general O puedes ver una, dos o tres camaritas Según lo que quieras anclar Si las tienen prendidas o no, no importa En este caso fíjense que no las tienen prendidas Y me sale el nombre de la persona o el icono ¿Bien? Es muy recomendado Porque ahora nos han preguntado muchísimo Así como Tini nos lo preguntaba Profe, ¿y qué hago entonces para eso? Ay, profe, gracias Entonces voy a ver a la profe y a la niña que me gusta No sé, Tini, tú mirarás a quién ves Eso es Cerebro de Yozio y Fernando Acompáñenos Suscríbase Déjenos un like y todos los comentarios que tengan Hasta pronto